¡Mmm! ¡Mmm! Cuando Hoopsin los reboce, harina y los fría van a quedar deliciosos. ¡Sí! ¡Deliciosos! ¡Mmm! Ahora pondré otra carnada y voy a sacar del agua a todos sus compañeros. No voy a dejar ni uno solo ahí dentro, ni uno solo. Ya lo verán. Y luego, serán el plato principal de la cena de hoy. ¡Sacorro! 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 ¡Ayúdenme! ¡Sacorro! ¡Sacorro! ¡Auxilio! 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 ¡Ahora! ¡Ayúdenme! ¡Ajúdenme! 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 ¡Lárgate de aquí! ¡Ey! 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 ¡Guarda un poco! ¡Aguarda! ¡El oso se fue, ya no! ¡Ey! ¡Ven aquí! ¡Espera un momento! ¡Ey, hombrecito! ¡Ey! ¡Ey, no te escondas! ¡El oso se fue! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, tú sé que esta caja fuerte es tuya! ¡Y sé que me oyes! ¡No puedes estar muy lejos! ¡Sal pronto a reclamarla o yo voy a abrirla! ¡No puedes estar muy lejos! ¡Oro! ¿Y por qué no la reclamó? Debió robarla ¡Vaya! Cuando papá se entere ¡Oh! Va a ser difícil explicar esto No lo creerá Yo sé que no vas a creerme Me pasó algo muy extraño hoy, papá Sí, no vas a creerme donde hallé este oro, papá Verás, hoy yo me encontré con un duende ¿Un duende? Te oímos gritar ¿Qué te pasó? Iba a enterrar el oro Y antes de terminar Un oso muy grande se me echó encima Entonces un gigante espantó al oso ¿Gigante? Jamás en la vida yo vi un hombre igual Y al ver el oro se marchó con la caja fuerte Eso fue lo que pasó Sí, eso Creen que miento, ¿verdad? ¡Gracias! 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 Yo sabía que no iban ustedes a creerme Pero es que es inverosímil, Hoss Si era tan pequeño, según dices ¿Cómo podía cargar esa caja fuerte con el oro? Es pesada aún para nosotros Escuchen lo que creo Si de veras hay un hombrecito así Y esto, y esto, y esto ¡Sí, papá! Eso es todo lo que me dicen Estoy seguro de que lo hay Lo vi con mis propios ojos ¡Créanme! Es un hombrecito de este alto Les digo que lo vi ¿Bien? Es un hombrecito con un vestido verde Enterró su caja fuerte con el polvo de oro Y se escondió entre los matojos Para de allí, llenos de picardía de sus ojos Salir volando hacia el arcoíris No te aguanto que te burles avanza ¿Por qué no me creen lo que digo? Les he contado exactamente lo que vi Y si piensan que es algo raro No es culpa mía Claro que no Oigan, lo que él dice debe ser cierto Porque Ahí está La caja fuerte Es de verdad Y contiene oro por valor de varios miles de dólares Debe tener un dueño Claro Y su dueño debe estar muy deseoso de recuperarla Podríamos seguir hablando de este asunto muchas horas Oigan, iremos a ver mañana al alguacil Coffey Y le... Y le... Le diremos lo que dice Hoss Tal vez el alguacil nos ayude ¿Eh? No le dejarás contar eso en Virginia City Oh papá, todos se reirán de él Y van a creer que Hoss está loco Hay que llegar al fondo de este asunto Hoss Le vas a contar al alguacil Coffey exactamente lo que pasó Según nos lo contaste a nosotros Hoss 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! ¡No se vayan! ¡Aguarden! ¡Vuelvan aquí! Eran muchos hombrecitos vestidos de verde Iguales al que había antes Tenían una carreta pequeña en la que huyeron Creo que estás aturdido Pero tienes que perseguirlos Sí, claro, los perseguiremos Si los damos prisa Sí, sí, hijo, cálmate Adam Jones, salgan ustedes a echar un vistazo ¿Pero qué es lo que vamos a buscar? En realidad no sé qué Ya lo oíste, hay que buscar a unos hombrecitos vestidos de verde Yo iré a ver y tú trae la red de cazar mariposas Por si acaso se necesita ¿De mariposas? ¿Cómo? Está saliendo un enorme chichón ¡Vamos! Creo que habrá que ponerte arco Mira Alguien abrió esta puerta La caja fuerte no está Seguro que fueron ellos ¿Ellos, Host? Aquellos hombres pequeñitos que yo vi ¿Qué le voy a decir a Alguacil? Solamente va a creerme lo del oro Y eso porque ustedes también vieron la caja fuerte ¿Qué diablos le voy a decir? Pues yo... Tú... Dile solamente Bueno Dile la verdad Y dices que Adam y yo no hallaron un rastro, ¿eh? Bueno, era... Era de noche y... Ya hacía mucho rato que se habían ido Oye, Roy Esos hombrecitos tienen un modo de hacer las cosas Que... Como que desaparecen en el aire Bueno, quizás huyeron volando en su carreta Y por eso no pudieron seguirles el rastro Oye, Roy Vinimos a informar un robo Si no vas a hacernos caso Nos iremos de aquí Aguarda Si otro que no fuera Ben Carwright Me contara una historia así Bueno, yo... ¿Qué quieres que haga, Ben? Que el oro Llegue a manos de su dueño Oye, yo he revisado todas las denuncias Que han venido a esta oficina Y no ha habido robos en bancos Ni atracos Ni robos a diligencias Nada parecido Así es que ¿Por qué tengo yo que ir a investigar A quién le falta un oro que nunca fue robado? Pero, Roy Nosotros estamos aquí para informarle ¿Qué falta? Tú no tienes que informar eso De una cosa que no te pertenece siquiera Aguarda un poco, Roy A mí me robaron anoche Alguien entró en mi casa Y robó algo que yo tenía guardado allí Oye No voy a cerrar ahora esta oficina Y a salir a buscar a unos... A unos hombrecitos El pueblo se figurará que yo estoy loco Si me pongo a organizar una partida Para buscar a un grupo de... De hombrecitos con... Con vestidos verdes Y seguramente que me van a meter en una celda Y a elegir un algo así nuevo Bien, señores Tengo trabajo La diligencia está por llegar No me creyó una palabra Verás No es que crea que mientes, hijo Es que... Que estoy loco No importa, papá Si alguien me contara a mí una cosa así Al menos tendría interés en investigar el asunto Sí Óyeme, ya que estoy aquí Creo que aprovecharé y pagaré la cuenta de la tienda Sí Y yo iré a la cantina a beber una cerveza Es una gran idea Te iré a buscar cuando esté listo Charlie ¿Vendrá la diligencia a tiempo? Se adelantó Llegó hace un rato Sí Se bajó alguien Solo un hombre ¿Esperabas a alguien en particular, Roy? No, es que me gusta saber quién va y viene ¿A dónde fue el hombre? Se metió en la cantina Ah, hasta luego Como le dije, está al final de la calle Oh, se ahorró usted el viaje Ahí llega él Ah Vaya Hola Te celebro conocerles hoy, McCarthy El profesor James Aloysius McCarthy Ah, yo asumo que es el hombre que mantiene el orden en este pueblo Pues soy el alguacil, si de eso habla Sí, exactamente de eso hablo Y espero que pueda ayudarme ¿Ha visto, ha visto usted llegar algún, algún forastero a esta hermosa ciudad? No, no han venido forasteros aquí hace varios lunes Oh, vaya A no ser unos hombrecitos vestidos de verde ¿Hombrecitos de verde? No es verdad, Horst Unos ladronzuelos vestidos de verde Según Horst se marcharon con una caja fuerte llena de oro ¿Eh? ¿Oro? ¿Has hallado una mina de oro? ¡Esperen, esperen! Se armará un lío si hablan así Nadie habló de una mina de oro aquí Solamente me refería a un invento loco de Ross No fue un invento loco, Roy ¡Hombrecitos vestidos de verde! ¡Hos, debes haber bebido mucho whisky! ¡Roy, siento la culinación! ¡Oh, no, no, Roy! Aguarden un momento Caballero, por favor Yo creo que es una historia fascinante Y quisiera saber un poco más ¿Por qué no tomamos algo mientras hablamos de ello, eh? Yo convido, caballeros ¿Quiere venir aquí, señor? ¡Moso, un par de whisky, por favor! Oh, se hubiera dado cualquier cosa Por haberte visto luchando con hombrecitos en tus sueños Diablos, Roy Le aseguro que no los soñé ¡Los vi! ¡Claro que sí, por favor, caballeros! ¿Qué ocurre? Trae mala suerte mofarse de sus hombrecitos en mi país ¿Cuál, eh? ¿Cuál es su país? Irlanda Oh, eh, disculpe Profesor McCarthy Este es Ross Carwright Oh, mucho gusto Es un gran honor conocer a un hombre tan afortunado ¿Qué dice? Muy rara vez tiene un hombre el privilegio De conocer como yo personalmente A otro que vio en realidad a un duende verde ¿A un qué? Oh, sí, usted nunca oyó hablar de los duendes verdes Esos adorados gnomos que visten trajes verdes ¿Pero usted cree que yo vi unos duendes, eh? ¿Duendes? Sí, claro que sí No hay duda En Irlanda sabemos que todas las colonias de duendes Tienen oro enterrado Pero para un duende Su libertad es más preciosa que todo el oro del mundo Y por eso si uno agarra a un duende Él comprará su libertad dando a cambio todo su tesoro Temo que no entiendo lo que usted está diciendo Es algo sencillísimo Si uno logra agarrar a uno de esos duendes Él le va a dar su oro a cambio de que usted lo deje en libertad Pero como usted no lo agarró El duende tiene perfecto derecho a buscar medios para recobrar de nuevo su tesoro En la vida oí decir nada igual Es algo corriente en Irlanda Ocurre con frecuencia La verdad es que nunca oí decir que eso hubiera ocurrido fuera de allí Se está tomando el pelo, Hoss No estoy muy seguro de eso, Roy Usted tiene dudas Pero yo los vi Oh, pues claro que sí Y si logra agarrar un gnomo Será usted un hombre muy rico Sí Había una buena cantidad de oro Hoss, eh... ¿Tú dices que esos duendes aún andan sueltos? Pues yo creo que sí No sé que se hayan ido Hey, ¿a dónde vas? Creo que sé a dónde va ¿Qué? ¡Hey! Espere, ¿qué es lo que ocurre aquí? Aguarden un poco Hoss, Hoss Ven aquí, di qué es lo que ocurre Pero no, papá, no puedo hablar, tengo prisa Aguarda, ¿por qué tienes prisa? Tengo que ir a la oficina a denunciar nuestro oro Sí, claro, claro que sí, hijo, claro ¡Déjame prisa, papá! Ya sé que tienes prisa Pero vamos a darnos prisa, papá Pero, papá Vente a tomar estas cosas con calma Entremos ahí, que el sol está caliente Tengo que ir a denunciar el oro Ven, quiero presentarte al señor McCarthy Él es el padre de... Hola Oh, es hijo suyo Debe estar usted muy orgulloso de él El señor McCarthy sabe mucho acerca de los duendes Voy a buscar un caballo ¡Hoss! 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 Pero no me dirán por fin ¿Qué es lo que ocurre? No lo puedo creer No, no lo puedo creer Duendes, duendes, duendes Duendes, duendes ¿Se ha vuelto loca toda esa gente? ¿Quieres que les eche, Ben? Tienes derecho a echarlos de tus tierras No, eso solo traería disgustos Dejémosles Tal vez cuando se cansen Recobrarán el sentido común Y verán que esto es una tontería O encontrarán un duende Para demostrar que yo no mentía ¡Hoss! ¿Cuántas veces tendremos que decirte Que no hay tal cosa como un duende verde Son inventos solamente de la imaginación De los irlandeses Como inventan aquí otras cosas ¿Qué? Disculpe, señor Carray Pero si no eran duendes Lo que vio su hijo Entonces, ¿qué eran? Pues yo no sé con exactitud Pero si hay algo así por aquí Cuanto antes se empiece uno a buscarlos Antes podremos averiguar lo que él vio Y cuanto antes se aclare esto Será mejor para todos Entonces, si eso es lo que opina Creo que no le va a molestar Que yo salga a buscarlos No, 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 profesor Ande usted si quiere Gracias También los buscaré yo Si no te molesta a ti, Ben ¡Ven, Roy! ¡Y suerte! Duendecillo También yo quisiera buscar esos duendes Escucharos Es muy posible que puedan ellos Perder así su tiempo Pero nosotros no, hijo Vámonos ya que el trabajo aguarda Perdón, es que tengo que hallar los hombrecitos, papá Tengo que buscarlos Y si los encuentro Te probaré a ti Y a toda la gente Que yo no mentía Y que no estoy loco Eso es muy importante para mí Bueno Anda con ellos Trata de hallarlos Pero con una condición Después que esto se olvide Si nadie haya un hombrecito Tú no volverás a mencionarlo ¿De acuerdo? Ah, sí, sí ¡Ah! ¡Ruende! ¡Ruende! ¡Hombrecillos! ¡Ah! ¡Hombrecillos! ¡Escucha! Sí Creo que ese sonido viene de allí ¡Duendes! ¡Duendes! ¡Oh! ¿Por qué me asustas de este modo? Charlie, si quieres agarrar un duende Vas a tener que quedarte quieto Y dejar de dar carreras ¡Oh! ¡Hay uno ahí! ¡Charlie! ¡Charlie! ¡Sombróye el profesor! Ten más cuidado Puedes hacerle daño a alguien con eso Disculpe, Aguacil Creo que estoy nervioso Con todas estas cosas Ah, pero dígame ¿Alguien vio algún duende ya? Ni señales Ya todos se fueron Se cansaron y se fueron Y se mofarán de tijos Comprenderán que tú lo inventaste todo Pues les diré lo que yo opino ¿Por qué no lo dejamos ya por hoy? Estoy cansado de tanto caminar Pues, aún queda más de una hora de sol Creo que yo seguiré tratando Griten si ustedes ven algo ¡Encontré uno, Charlie! ¡Encontré uno! No seas tonto A quien agarraste es a mí Bueno, yo me voy al pueblo ¿Me acompaña usted, profesor? Claro que sí Claro que le acompañaré ¿Vamos? ¿Vienes, Ross? No, gracias, Roy Seguiré dando vueltas por un rato Todavía nadie registró aquella hondonada En realidad me siento culpable por estar aquí Ojalá todo esté bien en el pueblo Oh, no se preocupe, Alguacil Usted está cumpliendo con su deber, ¿no? Usted estaba manteniendo las cosas en orden aquí ¿Verdad que sí? Usted tiene un talento para explicarlo todo De modo que parezca que está bien Bueno, todo está en la forma en que las cosas se miran Sí, eso creo yo ¿Qué pasó? ¿Vio algo? No No Solo me pareció que veía Tal vez fue un conejo Yo Es solo que creo que no Es conveniente que tan bien ahora yo me vaya al pueblo Y deje solo al pobre señor Ross Cuando yo fui quien provocó esta cacería No Creo que yo no me iré con usted al pueblo Porque no tendré un minuto de descanso Si me voy al pueblo con usted Haga lo que usted crea Pero yo debo volver allá ahora ¿Usted sabrá ir solo? Ah, pues claro que sí Los Macacay tenemos un gran sentido de dirección Hasta la noche Nos veremos luego Ahora chicos, salgan enseguida Oh, vamos, sé que están ahí Salgan A ver, salgan Hicieron a su viejo amigo correr mucho hasta ahora Pero ya el juego terminó Salgan Bien hecho Michael, tú y Baby A recoger los caballos ahora Charlie Tú vigila desde un árbol alto Arte, ayúdame a amarrarlo Es la primera vez que Ross llega tarde a comer Sí Hace rato debió haber llegado Lo voy a buscar, papá Sí, hazlo, Joe Este profesor Macacay ¿De qué es profesor? Adam, no sé nada de ese hombre Pero tengo la sospecha De que él está mezclado en esto de algún modo ¡Yeehú! 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 ¿Dónde estás tú? ¿No me ves aquí? ¡Yeehú! 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 ¿Dónde estás tú? ¿Por qué? ¡No me ves aquí! Porque vine a buscarte para ir a comer Diablos Con que es mi querido hermanito Deja que te agarre Me crees muy gracioso, ¿no es verdad? No me pegues Sí, Joe Vamos, levántate ¡Hoss! Hey, Joe, ¿tú lo ves, no? ¿Tú lo ves, Joe? Sí Deja que Adam se entere Lo agarramos, lo agarramos Espera, espera, aún no lo agarramos Esas ramas no aguantarán nuestro peso ¿Cómo lo agarraremos? A sacudir el árbol No, 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 no hagas eso Si se cae, se matará ¿Qué chiquitín es? Hey, óyeme Tú, eh, tú no se entiendes Creo que no nos entienden Ni yo el idioma de ellos ¿Cómo le haremos bajar? No lo sé Escucha, traeré a papá y a Adam Y tú vigílalo mientras... Esa es gran idea Anda, anda, anda Hey, vigílalo y no lo pidas de vista, Joe Ah, qué chico es Sí, es igual que un nene Yo te lo dije, ¿te acuerdas? Oh, creo que con ese nuevo sistema lograremos restaurar toda esa cerca de 112 kilómetros en los próximos años sin tener que... Oh, ¿qué ocurre? Oye Encilla dos caballos y yo prepararé unas linternas para que salgamos a buscarlos Estoy intranquilo Yo conozco a Oz Haré lo que dices Hey, papá Adam Adam, papá ¿Dónde están? Papá Adam Papá Vimos a uno Vimos uno subido en un árbol Uno de esos hombrecillos de los que nos dijo Oz Sí, ya sé lo que piensan, pero yo lo vi, Adam, lo vi Oz lo está vigilando y nos espera, vamos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Está en un árbol, en este claro Ojalá sea verdad, Joe Lo es, ahí lo tienen ustedes ¿Dónde? Pues... Papá, te digo que... Esos hombrecillos salían de todas las direcciones Hasta de entre las matas y del fondo de la tierra Óyeme, estaba lleno esto de esos hombrecillos verdes Se me tiraron encima por todos lados Oh, créeme, yo nunca vi nada igual Yo... yo vi uno, papá ¿Y el profesor McCarthy? Oh, él se fue de aquí con Roy Coffey No se ha ido Vi atado aquí cerca a su caballo ¿Ah? Algo muy extraño está ocurriendo aquí Sí, yo sabía que acabaría por darse cuenta Era cuestión de dejarlo al tiempo ¿Quieren ustedes dos ir a ver si encuentran al profesor? ¡Ey, profesor! ¡McCarthy! ¡Profesor! ¡Profesor! ¡Ey, Joe! ¡Papá! ¡Hoss! ¡Vengan! ¡Encontré algo! ¡Ey! ¡Es el bastón y el sombrero del profesor! Esos no son nuestros caballos Los dejamos atados Ese ruido vino de allá abajo Pues sorprenderemos a quien esté ahí Lo agarraremos ¡Vengan! ¿Qué te dije, ves? Son los sombrecillos verdes de que te hablé ¡Qué ira los Adam! ¿Me crees ahora, no? ¿Los ves? No les dije que yo vi uno Yo no lo puedo creer ¿Qué estarán haciendo ellos aquí? Hay que averiguarlo Papá Está levantando el campamento Hay que detenerlos Separémonos Y aguarden a que dé mi señal ¡Ea! ¡Dense prisa! Dejen las herramientas Y traigan el oro Ahora, muchachos ¡Agarrémosles! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Apártelos! ¡Vamos! ¡Basta! Nos rendimos No confíes en ellos, papá ¡Marremosles! Oh, pues no creo que sea necesario, caballeros Déjenmelo ahora todo a mí Oh, Timothy, ¿qué tal? Hola, McCarthy ¿Podría usted explicarnos lo que pasa? Pues con mucho gusto Señores, yo les presento a los duendes Verdes de McCarthy Cantan y bailan Y son magníficos acróbatas Han actuado muchas veces Ante las testas coronadas de Europa Y son la delicia de los continentes ¿De veras, amigos? ¿Son artistas? Y yo les pido perdón Por el comportamiento de los muchachos hace un rato Estaban molestos porque creyeron que Tal vez le quitarían el oro Ustedes Oh, no, aguarde un poco Esperen, esperen ¿Qué proyectaba en el pueblo al hablarle a todos esos hombres Respecto a duendes y tesoros y demás fantasías? Todo mi afán era ayudar a mis artistas No sabía que ese oro era de ellos Porque ellos lo hallaron Dejé de verles hace meses en Kansas Cuando liquidamos el espectáculo Por causa de dificultades financieras Sí, nos engañaste llevándote nuestros ahorros Que teníamos guardados para comprarnos una finca Y nuestras familias están en el este aún esperando allí para venir Y por eso empezamos a buscar oro Tú nos robaste Eso, olvídalo, Timothy Ya ves que ahora todo ha salido bien ¿No es cierto? Y con ese oro que consiguieron Nuestro espectáculo va a convertirse en el más maravilloso que el mundo viera Piénsenlo, muchachos Piénsenlo Qué gran espectáculo Aguarde, McCarthy No ha pensado una cosa Es mía esta tierra Pues, no sé qué quiere decir Le explicaré bien El oro que tienen sus amigos es de mi mina La mina está en nuestra tierra El oro no es de ellos Ni de usted Pues yo no sabía eso Créalo que no Creímos que era libre esta tierra Ahora las cosas son diferentes Todo ha cambiado, sí Y hay que, hay que encarar este problema de otra manera Señores El oro es nuestro Y debemos irnos con él Con que marchémonos No, McCarthy No robaremos para ti El oro es de esos hombres y no nuestro No, piénsalo, Timothy Tú tienes solo dos caminos para escoger O me ayudas a robar O los mataré Imagino que escogerás el primero, ¿no? Eso es Nunca ha sido un hombre tonto Ah, ahora, caballeros Háganse a un lado, por favor Así, gracias Gracias por su cordialidad, amigos Gracias Y ahora les diremos adiós y quizás un día Lo siento, McCarthy No sean muy duros con él Trae el ojos Oh, señor McCarthy Agradezcale a los Carwright Que no quisieron denunciarle Y cuando suba a la diligencia Que sea la última vez Que pise el suelo de Virginia City Yo he oído eso antes Amigo, José Es usted dichoso Dicen que el oro es suyo ahora Le felicito Pero es lo que dicen El oro siempre anda tras el oro Eh... Esta vez las cosas son diferentes, McCarthy Hemos pensado que el oro sea para estos señores ¿Cómo? ¿Qué? Sí, verá Hemos pensado que tienen mucho más derecho que nosotros Eso sí que no lo entiendo ¿Por qué lo dices? Pues, eh... ¿De dónde vive ese oro en primer lugar, Roy? De lo más alto de la montaña Eso no está en la Ponderosa Y si no lo hubieran colado para sacarlo del río Este hubiera continuado hacia el mar Para hundirse en su fondo Estaban en tierra de ustedes cuando colaban el oro Eso importa poco, Roy Y ese oro nunca fue de la Ponderosa No lo olvide Tan solo pasó por nuestra tierra Una idea preciosa En términos legales, Roy Roy Creo que lo que Roy quiere decir es que Aunque el derecho al oro sea nuestro Este debe ser de quien más lo necesite De este modo El oro ayudará para que cinco familias Inicien una nueva vida Oh, yo no sé qué decirle Lo único que me interesaba Era probar que ustedes no fueron invento mío Ya... Yo supongo que ustedes no querrán acompañarme ahora No, profesor, lo lamento No seguiremos siendo artistas No, ya imagino que no No nos gusta que se ría de nosotros la gente No les gusta Escúchenme, chicos Oigan Entre los artistas ninguno se ríe de ustedes Pero el pueblo El pueblo entero de aquí se va a reír ahora Es un precioso sueño El de formar un hogar para siempre En una finca Vivir vidas normales El asunto es si Les van a dejar hacerlo La diligencia llegó, señor McCarthy Venga Amigos, disculpen, por favor Ahí están ¿Qué son, eh? Las criaturas más raras que nunca vi Tal vez el profesor tenga razón Quizás no debamos intentar vivir como otra gente Somos distintos a los demás Aguarden un poco Aguarden ustedes un poco No juzguen mal a esa gente que está ahí No ven que ustedes cometen el mismo error que ellos Juzgarlos antes de conocerles Ahora vengan Van a salir a conocer a toda esa gente Vamos Vamos, échese un poco hacia atrás Tengo que hablarles Quiero que todos me oigan bien Salgan aquí, eh Amigos Sé que ustedes han formado tanto alboroto ante los recién llegados Porque están deseosos de conocerles, ¿no es cierto? Eh, Juz Cuidado, no pises a uno de esos enanitos Lo podrías aplastar Mira, Charlie Ten mucho cuidado que no te pise a ti, eh Amigos Ninguno de ustedes A propósito Quiere Ofender a nadie Pero Timothy y sus amigos creen que ustedes no les quieren aquí Creen que se burlan de ellos Que les juzgan inferiores Ustedes habrán notado Que ellos son diferentes a ustedes Ellos son más pequeños Y es gracioso porque yo he notado eso de ustedes respecto a mí Estos Estos amigos están aquí por la misma razón que nosotros Ellos quieren hacer crecer nuestra ciudad Quieren establecerse aquí con sus familias Construir sus casas Trabajar la tierra Ser buenos vecinos Siempre le damos la bienvenida a gente así Y no hay razón para que ahora les tratemos a ellos diferente Señor Lucas, usted Usted es el banquero Usted necesita clientes para su banco Y ellos pueden ser clientes muy buenos Señor Gillespie Aquí hay cinco posibles compradores para esas tierras Que tanto tiempo lleva sin poder vender usted Y eso no es todo Necesitarán otras cosas Los materiales con que construir sus casas Tendremos cinco familias nuevas en Virginia City Criarán aquí sus hijos Comprarán de todo ropa, alimentos Tendrán que cortarse el pelo Arreglarse los dientes Asistirán también a la iglesia Supongo que todos nosotros nos beneficiaremos con ello Así que ahora démosles la bienvenida a Virginia City, amigos Oye, Hoss Nos reímos de ellos por ser pequeños Pero también nos reímos de ti por tu tamaño Thorsell tiene razón, Hoss Tienen tanto derecho como nosotros a vivir aquí Y probablemente más que algunos Se me metió algo en los ojos Sí Yo sé lo que es eso Ahora, señores Esperen Iremos todos a la cantina A brindar a la salud de nuestros amiguitos Aguarden 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 No se olviden de Hoss Eh, esperen Tengan cuidado conmigo No podemos contigo Hoss Ven por tus propios pies No podemos contigo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!